Aguada, va Leandro, pasado Robo, Arbilde, Arbilde, Leandro, me muero, va Leandro, abajo está, golazo, gool, gool, Leandro le pone pases y Dilligar la hunde toda. Y se queda parado Baxley y no va, y va Arbilde y la mete en cancha y se la da Leandro, amaga y va y ataca el aro y se juntan para cerrarlo y una notable asistencia para Dilligar, de buen partido, la volcada del extranjero, vuelve a abrir ventaja, abre 13 el aguatero, había reaccionado defensor Sporting, se había puesto a 4 y de ahí en más pone un 11 a 2 Aguada para otra vez tomar el comando y el control del juego.